Este complejo está rodeado de 243 hectáreas de naturaleza virgen en la pintoresca punta noroeste de Arudat. Ofrece un campo de golf de campeonato PGA de 18 hoyos, dos restaurantes y un spa. Cuenta con casas con una decoración elegante, cocina completa, salón comedor y piscina, privada, con muebles de patio. Las casas también ofrecen aire acondicionado y vistas al campo de golf, a la naturaleza de los alrededores o al mar Caribe. Los huéspedes podrán disfrutar del Spa Body and Soul y del Centro de Belleza Fulcade, de la bañera de hidromasaje y la piscina del Club Ouse, y de las dos pistas de tenis iluminadas. Los dos restaurantes del Tierra del Sol Resort Spand Country Club sirven cocina internacional. El bar de la piscina ofrece cócteles tropicales. Se ofrece servicio de traslado a la playa dentro del mismo establecimiento. El establecimiento está vigilado las 24 horas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.